Música Seguimos recorriendo entonces la feria Food and Service 2016 y en este momento nos encontramos en el stand de Vito es una marca alemana que trae interesantes novedades para presentar aquí este año ¿De qué se trata? Para eso estamos con José Antonio Serrano que nos va a contar más detalles. Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes José Antonio, cuéntame, veo que hay aquí algo de equipamiento, cuéntame de qué se trata Claro, esto lo que trae es equipamiento para tu cocina lo que venimos a hacer es gestionar tu aceite de cocina a través de un proceso de filtración y a través de unos testes nosotros podemos decir en qué momento tu aceite está bueno, en qué momento tu aceite está malo y extendemos la vida útil de tu aceite a través del filtrado generando así un ahorro de hasta un 50% en tu cocina generando entonces, por ejemplo, si tú gastas hoy día 200 litros de aceite en un mes podiendo hacer ese mismo aceite, haciéndolo lograr durante dos meses Cuéntame, ¿esta tecnología ya existe en Chile? ¿Es algo que se creó en Alemania? ¿Es más o menos novedoso? Cuéntame un poco Claro, esta tecnología es una tecnología alemana, como bien decías tú que trajimos a Chile nosotros, somos representantes oficiales acá en Chile la tecnología existía en Alemania está en 57 países alrededor del mundo y en Chile todavía no tenían ningún distribuidor y nosotros venimos a suplir ese gap para poder estar de un mejor servicio técnico una mejor asistencia y poder tener la información aquí y el stock en el local ¿Aquí en el mercado, digamos, de alimentos en nuestro país ¿no existe algo similar? Existen freidoras que vienen con el sistema incluido pero esas freidoras tienen un valor muy alto entonces para, por ejemplo, restaurantes pequeños food trucks o locales que se están recién instalando viene a ser una alternativa económica y rentable al mismo tiempo